¿Quieres conseguir esta cabeza totalmente gratis? Pues fácil, únete al juego que va a estar aquí abajo en la descripción que es Shimmer Beard RP Una vez que estemos dentro del juego solo tendremos que acercarnos al centro aquí donde se encuentran aquí los parlantes y le damos al botón que dice reclamar cabeza En este caso presioné por error a un personaje pero solo saldría el botón de reclamar y una vez que le damos en reclamar vamos a tener el emblema y el item gratis en nuestro inventario No olvides suscribirte y activar la campanita Yo con esto me despido y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau